La diabetes ha sido una enfermedad que ha venido en aumento, por tanto en estas fechas de fin de año los pacientes deben de cuidar su alimentación, sugieren médicos. Si usted tiene diabetes, usted va a seguir haciendo lo que venía haciendo todos los otros días, se tiene que cuidar. Y claro, no le vamos a decir, no vaya a ir a esa fiesta porque va a comer y va a libretearse y se le va a subir el nivel de azúcar. No, puede que incluso usted tenga esos aumentos. Yo no le voy a decir que no vaya o que no coma, sino que sepa medirse. Si en la fiesta va a haber canelones, va a haber unos postres riquísimos, pues pruébelo, désele el gusto, quítese la gana. Y si quiere estar más seguro de lo que hace, haga lo siguiente que yo le recomiendo a mi paciente. Mígarse el azúcar antes de que salga a la actividad. Coma moderadamente, incluso puede tomar un par de aperitivos, no hay ningún problema. Y cuando regrese a su casa, dos horas después de finalizado este evento, vuélvase a medir el azúcar para ver cuánto le subió. Y así usted mismo se controla. Ya sabe que si tiene un nivel de glucosa de más de 180 miligramos, pues eso no resultó como usted esperaba. Y debe entonces moderar su apetito y su gana de quitarse esos gustos. Usted debe caminar todos los días, debe realizar actividad física todos los días. Si usted hace eso, usted va a tener un mejor resultado a final de mes. Se estima que en Nicaragua más de un millón de personas padecen de diabetes. La mayoría son adolescentes y jóvenes. La cantidad de personas con diabetes está aumentando de manera exponencial. De que hay seguramente más de un millón de personas con diabetes en nuestro país. Y que lo más triste de todo es de que no se ve la diabetes ya en personas de más de 40 años. Como uno piensa que es una enfermedad de adultos o de personas mayores. No, estamos teniendo cada vez más jóvenes de 30 años, de 20 años e incluso adolescentes que están debutando en esta enfermedad debido a dos grandes factores. Uno, el sedentarismo. Nadie está caminando o haciendo deporte. Y dos, los excesos, pero de una manera indiscriminada en las comidas. Noticias 12, Darlene Tellez.